Obesidad, diabetes, hipertensión, celiaquía, atención a obras sociales, ACA Salud, Medinales, OSDE, Sancor, Federada, Jerárquicos. Licenciada en Nutrición, Anamá Belén Barale. Turnos al 3468-524666. Bueno, aquí estamos en este segundo bloque y continuamos en esta noche. Ya vamos a estar con el juego, con las lanas, con lo que pesan los botones. Vamos a saludar a Pedro, a Mateo, todavía no lo hemos hecho porque tenemos entrevistas. Yo les dije que hoy va a ser mucho trabajo y hoy tenemos un invitado especial porque acaba de ser reelecto como presidente de la Federación Cordobesa de Fútbol. Así que mis felicitaciones a José Luis Di Benedetto. Muchas gracias por venir, por llegarse un ratito hasta acá. Para hablar de lo que ocurrió cuando estuvo el presidente de la Liga de Canals antes de las elecciones y nos había pintado un panorama bastante complicado, ¿no? Con un viaje a Buenos Aires, con un candidato que se había plantado como para ganar. Bueno, ¿pasó todo eso, José Luis? Bueno, ¿qué tal, Vioracio? ¿Cómo estás? Un gusto. Sí, la verdad que, como bien lo decís, en un momento dado pensé que tenía que dejar la presidencia de la Federación en estas elecciones, dado que mi opositor tenía ventaja en cierta medida con respecto a promesas que le habían hecho a los distintos presidentes de la Liga, ¿no es cierto? Como bien decís, don Héctor también recibió una motivación de ese lado. Bueno, esto se debió a que el día miércoles desde AFA le mandaron pasajes de avión a la mayoría de los presidentes de la Liga. Viajaron, viajaron creo que 12 presidentes de la Liga de los 17. Héctor no viajó por distintos motivos, pero bueno, él también tenía la posibilidad, no lo hizo. Una vez allá en AFA se reunieron, estuvo el presidente del Consejo Federal, Pablo Tovillino, en el cual le prometió a las distintas ligas, que, mejor dicho, le pidió el CBU directamente a las distintas ligas, que si el día sábado se proclamaba presidente en la Federación, Mario Molina, o sea, mi opositor, el día lunes tenían depositado en las cuentas de las respectivas ligas un millón de pesos. Ante eso, la verdad que la situación que veíamos, el panorama que veíamos con algunos que me acompañaban en esta trayectoria, lo veíamos bastante difícil, ¿no es cierto? Ahora, lo que me está contando es muy llamativo, ¿no? Pasa de los límites de la ética, ¿no? Bueno, yo creo que sí, lamentablemente, después me entré, bueno, me fui enterando de los pormenores, pero bueno, el resultado final... ¿No te llevaba bien con el presidente del Consejo Federal? Mira, tengo algo que en estos cinco años de gestión no he logrado tener un acercamiento al Consejo Federal. El día sábado, próximo pasado, después de las elecciones, me enteré, me enteré cuáles eran los motivos, han vendido una mala imagen mía delante del presidente del Consejo Federal. Lo sé porque, bueno, me lo comentó quien hoy es vicepresidente, a quien llevo como vicepresidente primero de la Liga Independiente, es socio de Pablo Tobillino. Y él me comentó estos detalles y estos pormenores, ¿no es cierto? Cosa que bueno, vamos, ahora le he pedido una reunión de carácter urgente para revertir todo esto. ¿10 a 7 fue la elección? 10 a 7, 10 a 7, sí. Sí, sí, fue más amplia que la vez anterior, fue con el mismo opositor, fue más amplia, hubo un margen más. O sea, a ver, a mí lo que me reconforta de todo esto es que veo un cambio en la gente, ¿no es cierto? Que no los compran. O sea, no le compran el voto. Eso fue lo importante, porque ante lo que te estoy contando, y de los cuales habían viajado 12 presidentes, más como te lo dijo, y te lo dijo don Héctor también, y me hizo un llamado por teléfono el viernes a la noche, Héctor Benéito, en el cual me comunica estos detalles, que había recibido un audio de Pablo Tobillino, invitándolo a que concurra, a que sea parte también de la otra lista, lo cual me alegra mucho, porque hoy las ligas están necesitadas de ese dinero, ¿no es cierto? O sea, las ligas, ese dinero no les viene mal, lógicamente, pero que hayan priorizado otras prioridades antes que esa plata, a ver, te pone contento. O sea, no es porque sea mi persona, no es porque sea el candidato del otro lado a quien le han votado, sino porque avalan un proyecto que lo venimos realizando desde hace 5 años y dejaron de lado al otro. Eso es lo que más me satisface y me pone contento cuáles fueron los motivos los cuales me expusieron por el cual me votaron. Dos temas, una de antes y una para después. ¿Qué piensa que han opinado, se han ensamblado los presidentes para votarlo por algo seguramente que ha hecho bien? ¿No? Y después, qué proyectos hay en futuro. Pero, ¿cuál es la principal obra desde su gobierno? ¿Unir a todas las ligas? Bueno, esa fue el principal. Pero bueno, mirá, yo te comento. Una de esas ligas que volvieron a Federación no me votó. Entonces, a ver, hay algo que es también muy llamativo, ¿no es cierto? Yo creo que, y te digo lo que me comentaron, la mayoría o casi las 10 ligas que me votaron, yo creo que ven en mí una honestidad y una transparencia que se le ha dado a la Federación después de mucho tiempo. A ver, en el sentido de que, bien vos lo decís, cuando yo ingresé, ya cuando esta parte ya se ha hablado, ¿no es cierto? Había 5 ligas que no estaban, tuve la suerte de poder, confiaron en mi persona para que vuelvan. Porque estas ligas se habían ido por corrupción en la Federación. Logré que vuelvan. Y después, trabajando, nosotros cuando ingresamos a Federación estaba en rojo, logramos sanear las cuentas y después todos los subsidios que hemos tenido han ingresado en las arcas de Federación y hemos ayudado también a la Liga. Este año que ha pasado en los distintos torneos que hemos organizado, más que nada del SU-3 y del SU-15, hemos ayudado con subsidio a las distintas ligas para que puedan participar, ¿no es cierto? Yo creo que esa es la base fundamental por la cual nos han votado. ¿Cómo es? ¿Voto secreto o cantado? No, no es voto secreto. Es voto secreto, con urna. Y después, bueno, lo que proyectamos para lo que viene es justamente la participación con el Consejo Federal, que es la base fundamental. Y, bueno, mejorar los distintos torneos que estamos jugando. Ya me acuerdo de la primer nota que vos me hiciste, apenas asumí, que te dije que, bueno, que era prioridad también en aquel momento tratar de sacar el torneo de embalse, ¿no es cierto?, por el estado de los campos de juego, porque ya no se podían jugar más. Bueno, fue una de las tantas cosas que también cumplimos, porque el último año se jugó en Villa María con un montón de errores, ¿no es cierto?, porque, bueno, lógico, veníamos de dos años de pandemia, sacábamos el torneo donde era habitual, pero bueno, de los errores se aprenden y creo que este año debemos corregirlo. Proyecto para este año. Yo hay un tema muy pendiente que lo hablé con Benito, es la calidad de los arbitrajes. Hay un problema grande con el tema de los arbitrajes que, bueno, lo están padeciendo. Están a nivel nacional, ¿no? Pero bueno, uno lo baja acá a las ligas y a veces es, no digo la parada de probable, ¿no?, pero se asemeja un poco a la falta de preparación. Sí, a la falta de preparación y a la falta de gente, de personas, de árbitros, ¿no es cierto? Cuando piden, cuando arreglan con los distintos colegios de la provincia, se comprometen y muchas veces no llegan con la cantidad de árbitros que tienen para cumplir con las ligas, lamentablemente. Y yo creo que hay árbitros que ya no están a la altura de la circunstancia, pero bueno, ante la necesidad de contar con árbitros, está faltando esto. Nosotros estamos hablando con la neutral de árbitros, con la gente, para que haya capacitaciones, es uno de los temas, de los proyectos también que podemos llegar a hacer, capacitaciones de árbitros, son todas cosas pendientes que debemos corregirlo, pero es un tema que la verdad que, como bien lo decís, está latente. Una vez charlamos, y ahora lo veo acá en la región, me decía, en Córdoba hay torneos, torneos que se llena de gente que no son oficiales, canchistas por todos lados, se hacen torneos. Bueno, acá está la Liga de las Colonias, ahora. ¿Qué se podría trabajar desde la federación para, no digo unificarlo, ¿no? Pero para que sea todo amalgamado, ¿no? No haya este tipo de cosas. A lo mejor la gente dice, nosotros hacemos lo que queremos, lo que nos están mirando. Pero sería bueno unificar, a lo mejor pasa acá y pasa en otras zonas también, esto, ¿no? Sí, 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 es un tema muy complejo. Yo lo he tratado con el Cosedepro, este tema, ¿no es cierto? Porque, bueno, ante esto es una circunstancia que complica la vida de las ligas. Acá, bueno, usted se está viviendo en la Liga de Canals, se está viviendo este tema, esta circunstancia. Y, bueno, sucede también en otra zona, como bien lo decís. Y es un tema que no podemos intervenir, prácticamente. No tenemos intervención, más allá de que muchas veces no están en las reglas que deberían estar. Es un problema para las ligas, porque como te digo, en las ligas se exigen un montón de cuestiones para poder jugar, para poder participar. Y en estos torneos no. Una de las causas es el EMAC, que es el estudio médico obligatorio dentro de la provincia de Córdoba. Que los clubes sí o sí lo tienen que tener realizado para poder participar de las distintas actividades deportivas que vos hagas dentro de la provincia. Y estos torneos se juegan en cinemacos. Se están corriendo un riego muy grande también, que nunca tomaron conciencia de eso, ¿no es cierto? Temas de adicionales, muchas veces tampoco cumplen con la cantidad de gente que se le exige a las ligas. Yo lo he hablado con gente del gobierno, con gente del Cosedepro, como te digo. A ver, para ayudar, el tema de las ligas, más que nada. Y no, no he tenido una respuesta favorable. No hay, no se puede haber, no hay diferencia. No, no. Lo que sí hay que tratar de... Acá, don Héctor, creo que en su momento, yo estuve, yo participé de una reunión, hace dos años atrás, me parece, donde, bueno, había habido un acercamiento con las ligas de las colonias, donde había una posibilidad. Él le daba muchas posibilidades para que ingresen a la liga, de una manera u otra, o sea, que con el tiempo se podían ir después acomodando. O sea, no le exigía tantos requisitos, como a los que ya estaban participando, como para adherirlo. Me pareció una buena idea, ¿no es cierto? Una buena predisposición de parte de la liga. Pero bueno, después me enteré que no tuvo resultado y quedó... Y quedó, creo, que no va a haber solución. Que no va a haber solución. Es una lástima, es una lástima y es un problema también, ¿no es cierto? Porque incluso cuando suspenden a algún jugador por un tiempo, o sea, cuando hay una agresión al árbitro o algo así, ese jugador automáticamente se va a jugar a la liga de las colonias sin ninguna consecuencia. O sea, no estoy en contra, no estoy en contra. Pero creo que, bueno, que lamentablemente no están en las mismas condiciones. Bien, provinciales, todo organizado para fin de año, ¿lo van a ir de a poco todo eso? Los vamos a ir, sí, vamos a ir las próximas reuniones. La sede de los campeonatos sub-15, sub-17... Sub-3 y sub-15 son ahora, sí, antiguamente eran sub-15 y sub-17, hoy son sub-3 y sub-15. Entonces, bueno, la sede, la intención es volver a realizarlo en Villa María, dado que nos ha gustado como plaza, porque está en el centro de la provincia, es un lugar muy lindo incluso para los chicos, donde, bueno, han tenido una linda experiencia el año pasado, y además por el estado de los campos de juego, ¿no es cierto? O sea, han jugado en unas canchas, la verdad que muy lindas. Hoy la mayoría de las ligas han mejorado lo que son sus pisos, en su instalación en general, pero sus pisos... Entonces los chicos están acostumbrados a jugar en canchas relativamente buenas. Y hoy por hoy, en Valse, las canchas, bueno, fueron siempre igual, incluso cada año que pasa están peor. Bueno, pero bueno, veremos, vamos a estudiar, vamos a evaluar las distintas posibilidades, y bueno, seguir... Se ha hecho muy competitivo el provincial, ¿no? ¿Estuvo en Alumni? Sí, sí, estuve, estuve. Sí, la verdad que, bueno, ahí tuve una nota justamente por los medios de la localidad de Villa María, en el cual me decía que se vino, este torneo como se vino realzando, ¿no es cierto? Que se ha hecho muy competitivo, se ha hecho un torneo muy atractivo, que bueno, que en un momento se habló de que el torneo provincial era un torneo sin importancia, y hoy me demostraba que la verdad que se ha hecho un torneo, como lo dije recién, atractivo, donde la gente, bueno, concurre, donde le... o sea, yo vengo sosteniendo, desde que estoy en federación he concurrido a distintos estadios de la provincia, y a medida que van superando las llaves, ¿no es cierto?, los equipos, veo el entusiasmo que hay en la gente por jugar con clubes de otras ligas. Y el UNI tiene unas muy buenas instalaciones, ¿no? Se jugó en la placita Ocampo. Ah, no se jugó en... No se jugó en la cancha del UNI, se jugó en la placita Ocampo. Ahí vemos. Creo que había alrededor de 3.000, ahí estamos viendo, creo que había alrededor de 3.500, 4.000 personas, tengo entendido. Muy buen arbitraje de Mariano Peñaflor. Mariano, bueno, por eso decimos, pero siempre que hablamos de arbitraje, nombramos a Peñaflor, nada más. Bueno, es uno, creo que es uno de los mejores árbitros de la provincia, la verdad que... Castelli ya está en AFA, así que... Y para la final, que se va a jugar, la segunda final, mejor dicho, que se va a jugar en la cancha del Ámbar de Montemais, el día domingo venidero, tenía la promesa de que todavía estamos en espera, tenemos que ver qué es lo que sucede hoy con las designaciones en AFA, pero yo hablé personalmente con Pablo Chavarría y teníamos la promesa de que él iba a estar presente en esta final. Pero bueno, tenemos que esperar qué es lo que pasa con las designaciones en AFA. Él está en AFA también. Él está en AFA, claro. Bueno, cuando yo hablé, había hablado los primeros días de la semana pasada, después hablé miércoles y estaba en San Pablo, estaba dirigiendo Copa Libertadores porque también dirige Copa Libertadores. Pero bueno, ojalá, ojalá que se pueda dar para tener un árbitro internacional dirigiendo esta final. ¿Dirigió bien Mariano? No, Mariano lo dirigió muy bien. Tuvo una pequeña lesión durante el partido que tuvo que ir hasta el vestuario, pero bueno, no, no, se demoró un minuto nomás, pero lo pudo, gracias a Dios, lo pudo llevar. Este torneo provincial, la idea, una de las ideas es, para lo que viene, es hacerlo por méritos deportivos. Hasta ahora es por invitación. Una vez lo hablamos, ¿no? Una vez lo habíamos hablado. Campeón y su campeón. O sea, hay que ver, yo voy a tener una reunión, ya la tuve, pero voy a tener otra reunión con el presidente de la Federación Santa Fecina, con Carlos Lanzaro, que ellos tienen unos lindos torneos en la provincia de Santa Fe, pero bueno, con un aporte importante del gobierno de la provincia, ¿no es cierto? Ellos juegan la Copa Federación, se llama, que sería nuestra copa, nuestro provincial. Y después juegan la Copa Santa Fe. O sea, vamos a suponer, del tercero al cuarto clasifican para el torneo Federación. Primero y segundo de cada liga, directamente a la Copa Santa Fe. Y después salen del torneo Federación, seis equipos clasificados para jugar ese torneo. Que acá sería la Copa Córdoba, es uno de los proyectos que tenemos y esperemos poder cumplir. Qué bueno, qué bueno, sí. Bueno, ahí veíamos mucho trabajo de los arqueros, ¿no? Sí, sí, fue un lindo partido, atractivo, muchas situaciones de gol. Creo que el Amber tuvo las mejores. La verdad que fue meritorio el triunfo. Bueno, acá estamos viendo el gol, un rebote largo que dio el arquero. Pero bueno, más allá de eso, fue un partido muy bien jugado. ¿Hay diferencia de gol? Sí, sí, hay diferencia de fines por, o sea, puntos, lógicamente, primera medida. Diferencia de gol. Y si igualan, hay penales directamente. Si igualan, entonces pongamos que ganan a cero. ¿Cómo? ¿Lambert? ¿Buen resultado? Buen resultado, no, no. Un resultado, una cancha difícil, un alumni. Y había, faltaron jugadores de ambos lados, jugadores titulares por tener, por acumulación de tarjetas amarillas. Creo que al Amber le faltaron tres jugadores titulares y al alumni dos. De todas maneras, fue un partido, como te digo. Los arqueros veo que... No, no, los arqueros han tenido mucho trabajo, han respondido muy bien. Fue un partido atractivo, te digo, fue un partido atractivo, muy bien jugado. Una gran respuesta del público y en todo sentido, ¿no es cierto? Una muy buena actuación de los adicionales, del tema de la policía, muy bien organizado. Creo que, la verdad que, la verdad que un mérito y, bueno, mucha responsabilidad ha tenido. ¿Una mujer línea? Una mujer línea, sí. Una mujer que también cumplió las funciones muy bien. Le tocó estar del lado local, ¿no es cierto? Con la hinchada de alumni, no, creo que no ha sido un momento fácil. Pero, no, no, tuvo un muy buen desarrollo, una muy buena performanza. O sea, a nivel general, te digo, los árbitros han una muy buena tarea desempeñada. ¿Va a estar el domingo en Montemais? Sí, sí, vamos a estar. El domingo se juega, vamos a estar. Tenemos que, bueno, hacer entrega de los trofeos, de los premios a los distintos goleadores, vaya menos vencida, vamos a estar presente. Esperemos que sea otra fiesta del fútbol, como lo fue el domingo pasado, que eso es lo que intentamos que sea. José Luis, felicitaciones. Que sea un nuevo periodo de éxitos para usted, para la federación, que creo que está haciendo las cosas muy bien, así que le decíamos lo mejor. ¿Cuántos años son? Son dos años. Dos años. Bueno, yo... ¿Desgasta o le gusta? Y las dos cosas, pero me gusta, me gusta. Creo que llegué, lo que no pude ser como futbolista, lo logré como dirigente, ¿no es cierto? Llegar a un nivel dirigencial muy alto. Bueno... En primera jugó. En primera he jugado, jugado, pero bueno, en orden local. Bueno, nos hemos enfrentado incluso cuando... Y bueno, agradecerle a la Liga Canalense por el apoyo incondicional que siempre han tenido hacia mi persona. Demuestra una vez más también la honestidad de la gente que está al frente, dado que tampoco se han dejado llevar por un montón de plata, ¿no es cierto? Y bueno, eso habla muy bien de la gente. ¿Eso se llama así en el bar, en la forma común, Coima? Y comprar el voto. ¿Comprar el voto? Comprar el voto. Pero bueno, lo bueno de todo esto, vuelvo a repetirlo, es lo que dije antes, que hay un cambio en la gente, hay un cambio, ¿no es cierto? Se está viendo y eso es bueno, esperemos que... Porque no hubiera sido total un millón y... Y un millón viene bien para la Liga. Y decía Molino, Benedetti, Benedetto, lo mismo. Exactamente, era lo mismo, era. Total viene bien para la Liga. Pero te vuelvo a repetir, creo que quien está al frente de la institución, en este caso de la institución, o al frente de un cargo político, lo que sea, demostrando honestidad, seriedad y transparencia, creo que va más allá de todo lo otro. No hace falta un poco. Saludar también a alguien que me va a acompañar en esta gestión también, que lo han incorporado en el Tribunal de Disciplina, a Pedro. A mi hermano. A tu hermano Pedro, dale un saludo grande. Un apasionado de la Liga. Un apasionado, me alegro mucho cuando lo nombraron y tener la posibilidad también de que esté representando a la Liga de Canals en Federación Cordobesa. Gracias José Luis. No, por favor, gracias a ustedes. Buenas cuestiones. Gracias. Pedro, nosotros vamos a la pausa, ya venimos, ya venimos, ya venimos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!